Eh, cálmate con mano, Holmes. Él solo quiere que trabajes. Ey, es tu jefe, no el mío. Que te mande a ti, eh. Aliviánate, carnal. No te aguites conmigo. ¿Y esa ranflaquema o qué, ese? Chale, es de un cliente. No la podemos usar. A la verga. ¿Dónde quieres ir, Vegas, vato? Al pino. Ese pino representa el este de Los Ángeles. Es bueno estar en casa. ¿Qué no? No. Eh, ¿sabes qué, ese? Mis pinturas llegaron a las finales. ¿De veras, man? ¿Lo hiciste de veras? Simón, en todo Califas todavía sigo ahí. ¡Qué hubo! ¡Órale! ¡Me aventaste! Se van a dar el premio, Holmes. No está mal para un chicano, eh. Oye. Oye, Cruzito. ¿Qué pasó, ese? ¿Tú todavía tienes la pluma y tinta? Simón, ¿por qué? Eh, ¿qué esperas que no te encueras? Pícale, carnal. Quiero mi placazo. Ey, mírate en el espejo, güero. ¿Acaso? ¿Acaso no van a la ley? ¿Acaso hay gabachos con placazo vial? ¡Nen! ¡Chale! Ya lo tuviera si el juez no me saque de islos. ¡Chale! No tuvieras ni madre, güero. Esta es cosa seria, Holmes. No se puede borrar. Si se arma una bronca, te pelas con tu gabacho jefe en Las Vegas. Ya, vato, déjalo. Oye, Miklo. Calmantes Montes ese, ¿ok? Ya te tocará. 3.80.